Ayer Alex Fernández me compartió este audio de Alfredo Adame que se hizo un poco viral en Whatsapp. Bueno, pues al pendejo que me mandó esta serie de mensajes pendejos le voy a decir tres cosas. El pito lo tengo chico porque se lo dejé retacado en el... Ay, güey. O sea, nomás quiero aclarar que este no es nuestro contenido y nosotros condenamos esto. Para que no nos blaguee YouTube. En segundo lugar, hablando de vergasos, ¿Por qué dice su dirección, güey? ¿Por qué había la dirección de otra persona, no? Hay que mandarle pizzas ahí. Yo propondría que lo censures. Sí, se censura la dirección. Imagínate pedirle unas 25 pizzas hawaianas a Alfredo Adame. Hay que hacerlo ahorita, güey. Hay que hacerlo, güey. Por favor, hay que hacerlo, güey. Chingo de café. Hay que mandarle nitros. Sí, güey. Pedimos algo a casa, güey. Adame. No, ¿por qué tal que nos quiere romper la madre? Güey, es un regalo. No le estamos diciendo nada mal. Le estamos mandando... Es más... Sí, para que se relaje, güey. Y falta el tercer punto. A ver. Ah, no. Todavía no acaba. O sea, le falta un chingo esta nota de voz, güey. Cuando quieras, vete para allá, p***. De tres vergasos, te rajo tu chingada madre. ¿Eh, pinche pendejo? Y lo de robar al edario público, no, cabrón. Yo, además de guapo, famoso, talentoso, chitoso, inteligente... Bueno, para los chingadasos, soy millonario p***, ¿eh? Digo en una casa de dos millones de dólares, cabrón. Y tengo un Lamborghini, dos Bentley's, tengo Jaguares, Mercedes... No creo que tenga todo eso. No, de verdad, yo tampoco le creo. No creo que tenga todo eso, güey. Yo creo que es mentira todo lo que está diciendo. Empezando porque es guapo y famoso, güey. Guau. Y porque no creo que se le haya dejado a su mamá, ¿no? No, de la mamá, güey. Eso tampoco creo, güey. Güey, busca a Alfredo, dame publicidad trueno. Ah, güey. Y, pues sí, o sea, se ve como... Como tiene como una vaginita, ¿no? No queremos pelear, Alfredo. No levanto su casa de campaña, ¿no? No voy a buscar ni madre. Una línea de... Una rentadora de jets privados. Yo tengo un chingo, pero un chingo de millones de dólares en el banco, cabrón. Entonces no necesito robarle a p*** como tú. Pero además, p***, para que me digas ratero, pues nomás dime. Y a ti, hijo de tu p*** de madre, qué chingado usted robado. Pinche p*** de p***. Vas y chingas a tu p*** de madre. Y cuando quieras, p*** de p***, ya sabes dónde vivo, güey. ¿Eh? Vas y chingas a tu p*** de madre, pinche mugroso. Tú y yo no somos iguales, güey. Yo soy guapo, famoso, millonario, talentoso, exitoso, inteligente y bueno para los chingados. Hay que mandarle... Tú quién eres, güey. Tú eres un p*** pobre diablo. Flores. Chocobarde de mierda. Hay que estar acá, cuando quieras. Tres p***sos te mando a chingar a tu p***. Y al Mr. Iguana, ¿no? Y una USB con el... ¡Y al Mr. Iguana, güey! No, una USB con la música relajante que puse usted para curar la ansiedad. Oye, te mandamos unas flores, una pizza y este güey que dice que sí te parte tu madre, güey.